¿Qué opinas al respecto, Brunela? También, goleador peruano es denunciado por no pasar alimentos para su hijo. Que pienses en ella. A mí, yo soy grande. Que pienses en ella, nada más. La tina, siempre encendidos. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Jueves 24 de agosto, ya casi en fin de semana. Y es momento de empezar el show. ¡Bienvenidos! ¡Hola, guapísimo! Y hasta el aire, el programa de espectáculo número uno de la televisión peruana. Gracias por elegirnos, como todos los días, por el aire de la tina y el mundo que nos ve a través de Canal Sur. Y donde quiera que estés, cualquier multiplataforma digital. ¡Bienvenidos a todos! ¡No te encanta, no fascina, no está loca! Gracias por acompañarnos. Hágase la luz, por favor. ¡Hágase la luz, falta luz! ¡Falta poco! ¡Falta poco! ¡No! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! Oye, ¿qué pasa? ¡Ah! 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 ¿Tú qué? Oye, ¿te acuerdas la canción que yo pedí? ¿Cuál? Esa que me gusta, que es antigua. ¿Cuál que te gusta? ¡Tanana, tanana, tanana! ¿No había ido a por una oiría? ¿Ah, eso dijo? ¡No! Tendrías que haberle hecho acordar antes de salir por la puerta. ¡No, pero hay que repetir! ¡A ver, a ver! ¡Esa! 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 ¡Esa me gusta! ¡Esa! ¡Esa! ¡Eh! ¡Tanana, narana, narana! ¡Me encanta esta canción! Me gusta porque es como un viernes chico. ¡Alegre, alegre! Hay mucha gente que prefiere hoy al viernes porque... A mí, a mí me gusta el juego. ¡Para relajarte, para salir, para cortar la semana! ¡Hoy salgo! Aunque sea pues una chelita en tu casa helada Jueves Jueves, pues viernes chico Dijo viernes chico Viernes chico, dije Fabián te corrige, grita Jueves Bueno, oye, las redes sociales Se invaden con diferentes teorías Porque a raíz de que Corina Rivadineira Ha decidido ponerse Según ella, buen recaudo en la clandestinidad Como quieran llamarlo Hay mucha gente que dice, oye, a mí me parece Que está por colar Otros que dicen, no Más adelante dice, por aquí, con una vela Es que clandestinidad suena a delincuente Si, ¿no? A fea, o sea, como que esté Claro, suena A que Suena así, pero está Suena, suena cero Bueno, entonces la gente dice, está por acá, está por allá Está buen recaudo, como decía Roberto Martín Parece que tienen más ganas que aparezca Que la propia Migraciones Ah, sí Entonces dice, no mira la nota Adelante, señor director Tú me besas con sabor a sal Con sabor a sal Yo te beso Solamente Solamente Desde hace ya buen tiempo, todos nos preguntamos, ¿dónde está Corina la Guaralina? ¿Qué es lo que hace ahora? ¿De qué vive? ¿Qué come? ¿Cuál es su hobby favorito? Pues ella hace más de un mes se encuentra en la clandestinidad. Sin embargo, ha ido subiendo imágenes a su red social. ¿Acaso dando pistas de dónde se encuentra? Esta fotito con ese traje súper sexy nos muestra que Corina está súper relajada, cerca al mar, como en esta otra foto. Ven las palmeras, la arena, el cielo limpiecito, como en estas otras instantáneas. ¡Qué raro que todas sus fotos sean en la playa, palmeritas, sol, arena! Se parece bastante a Colán, donde, oh casualidad, Mario Hart tiene una casa a la cual fueron a comienzos de año. ¿Vieron? Esta fotografía fue tomada en Colán hace meses. Las palmeras, el sol, la arena, igual que esta imagen que subió ayer a sus redes. También hay palmeras, arena y sol. ¿Será acaso que la venezolana está en Colán? Pues en los últimos videos que ha ido subiendo, la vemos con ropa de verano, cuando aquí estamos muriéndonos de frío. Tengo una sensación, que me causa emoción. Sí, 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 sí. Que si dos y un mínimo los dos, esa es una sensación. Cuando sigues y no te entiendes. Ese polito de colores, mmm, qué raro, ¿no? Porque si estuviera en Lima estaría abrigada, y aquí la vemos súper veraniega, y al parecer algo bronceadita. Y es que en su viaje a Colán con Mario Hart, hace varios meses atrás, ella subió este videíto. Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo. Aquellos días cuando todo era felicidad junto al chato, y ahora época actual, subo esta imagen en la arena sola. Cuando cae el tacho. Claro, pero siempre sexy, y está en el mar con un peculiar mensaje. Siento tu cuerpo vibrar. Lo más difícil de aprender en mi vida es qué camino hay que cruzar y qué hay que abandonar. David Frasen. Realmente es algo muy difícil. Se trata de tomar una decisión y decir hasta aquí llegué, y no vale la pena seguir adelante. La pregunta es, ¿acaso sube estas fotografías burlándose de la policía informática, de migraciones, de todos los peruanos? ¿Hermanos? ¿Será que se encuentra en un lugar súper caluroso? ¿Acaso sí está en Colán? ¿En la casa que tendría Mario Hart allá? Porque si eso fuera cierto, no le está pasando nada mal, ya que las fotografías que recientemente subió, muestran lo feliz que está o no. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver. No, pues responde, responde. Escúchame, no, ¿de qué pasa ya que se te pase, por favor? No, 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 escúchame, ¿qué pasa? De que te ríes, porque si no va a parecer raro, ¿qué pasa? No, que rodeo, me dice, ten, toma agua. Le digo, no, pero si yo nunca tomo agua. Pero que no tomas ni un sorbito, no, yo nunca tomo agua. Bueno, pues toma que se te bebe muy bien ahí con la copa. Y dice, como si fuiste parte de la decoración la copa con agua. Yo no tomo agua, le he hecho mil veces que no tomo agua. En realidad no te lo dije así, ¿eh? No, pero me lo dijiste, me lo dejó de una forma que yo rita. Toma pues, se me ve bien, ¿qué le importa? Que tomo agua o no tomo agua, ¿a quién le importa? Ahí que se ve bien, no importa. Se ve bien, esto, si no toquen nada. Un elemento natural, claro, que me va a estar vacío, pero... Claro. ¿Dónde está? Bueno, escúchame. ¿A poco no traes tu trompo ese? ¿Qué ha traído ese palo de pate? Miren lo que toma el relleno. Con esto me lo relleno, pues. Miren, pero miren, miren, miren. ¿Qué pasa? ¿Qué es, ah? ¿Limonada? Ah, igual que yo tomo, pues. Claro. Pero ¿por qué traes un tamaño... Para todo el día. Me parece que me van a pegarle a alguien. Bueno, escúchame. ¿Qué? Messi, con eso es un arma de defensa. Sí, ya veo. En Colán, dicen por el tema de la ropa, ¿no? Porque claro, acá... Que anda de verano. Cada día tenemos más frío, algo que nunca vi. Yo me meto a ver el canal este del clima y ponen 15 grados. Yo decía, yo sentía que estábamos a menos 4, no sé. Qué raro que tú sientas eso, porque tú tienes un clima. Yo ya, yo soy caluroso, aire acondicionado, aunque sea invierno, ya, porque te des una idea del grado de caluroso que soy. Ya. Tengo frío. Ah, por favor. Por favor. ¡No! ¡Tengo frío! ¡Santísimo! ¡Gracias! Sí. ¡Se me hizo el milagrito! ¡Gracias! ¡Gracias! Gigi. ¿Qué? Por eso. Entonces, ¿qué hace Corina vestida así? Debe estar en un sitio donde hay sol. ¡Qué suerte por ella! ¡Qué rico! Porque digo, hasta si estás intramuros, también estás adentro de tu casa con polo, con sudadita, duermes con pantalón largo, yo que duermo invierno y verano con chocón. Yo disfrazada con polares. Ahora ya ves que me pongo un pantalón de bus o algo, porque me da frío, ¿entiendes? No lo puedo creer, ¿eh? Te juro que ha cambiado mi vida desde hoy. Sí, pero ya no me tapo si me pongo pantalón, claro. Ya, ya, ya. Ya, pero escúchame, pero, pero esto, no que, claro, de verdad, entonces que ella tiene En el norte, de verdad, no necesariamente puede ser colado. Sangre caribeña, no sé. Claro. Y ella es deportista, entonces no tiene tanto frío, aunque ella no estaría acostumbrada al frío, porque en Venezuela no hay frío, ¿no? Diferencia, que llueve más seguido, pero el calor es el mismo, como Miami, como... Por eso los venezolanos son... Por eso son así alegres. Como caribeños. Pero estamos hablando como de Puerto Rico, como una hoja... Yo siempre mezclo, mi hermano, yo... No entiendo nada, bueno. Vamos con Mario Hart. Mi hipocresión es vamos con Mario Hart, que se fue a Estados Unidos.